El presidente Bernardo Arevalo se pronunció este lunes 23 de septiembre sobre la fase final del proceso de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Apelaciones para el periodo 2024-2029. En este punto, las comisiones de postulación han completado la integración de los listados de candidatos, los cuales serán enviados al Congreso de la República, encargado de hacer la elección final. En una publicación en redes sociales, el mandatario se refirió a los grandes desafíos que enfrenta el país en materia de justicia. Hacemos un llamado a los diputados a mantener el espíritu de cambio que el país necesita, eligiendo a los mejores perfiles para consolidar un sistema de justicia verdaderamente independiente. La nómina de candidatos para la Corte Suprema de Justicia incluye a 26 aspirantes, de los cuales el Congreso deberá seleccionar a 13 magistrados. Para la Corte de Apelaciones, la lista está compuesta por 312 candidatos, de los cuales deberán elegirse 156 magistrados titulares y 104 suplentes. Los distintos bloques parlamentarios deberán consensuar un mecanismo que les permita agilizar la elección de los perfiles que consideran más adecuados. Según el plazo constitucional, los nuevos magistrados deberán ser juramentados el 13 de octubre.